Hola, bienvenidos al capítulo 29 del tutorial para hacer una web responsive con acceso a datos Nos habíamos dejado un detalle importante que era el tema de que sí que estamos eliminando la foto de la base de datos y de la lista de fotos de aquí pero no estamos eliminando físicamente la foto del disco de la carpeta donde se estamos guardando las fotos con lo cual, ¿cómo debemos manejar esto? Vamos a irnos a la página de Hotel Fotos, que es la que estamos trabajando ahora y tenemos dos opciones la más sencilla, entre comillas, sería mandarle un parámetro con el nombre de la foto por decirlo así, es decir yo estoy aquí por ejemplo, JS elimina imagen le digo que ID de imágenes y aparte le digo que foto tiene que eliminar si pongo aquí coma, voy a mandarle el nombre de la foto que es este de aquí, le mando un segundo parámetro ahí lo tengo y aquí evidentemente recibiré ese nombre foto y es un parámetro que tendré que añadir aquí también, evidentemente ¿qué significa? ¡Gracias!